¿Qué es la participación de la República Dominicana? El Comité Central del Partido de la Liberación Dominica es un médico comprometido con la asesencia del ejercicio comunitario de la salud. Así que bienvenido. Gracias, Oviedo. Gracias por invitarme a Meridiano. Cómo no, cómo no. Aquí hablaremos. Entonces, Mire, obviamente usted nos encontró abordando un tema del que no tenemos la especialidad del mundo y yo, pero ha repercutido el malestar que hace tiempo se venía manifestando, pero que parece que el gobierno reaccionó a destiempo. Sin que parece. Fue así. Entonces, nosotros quisiéramos que usted nos dé una orientación de cuál impresión tiene el Partido de la Liberación Dominicana y en particular la especialidad suya y la experiencia que usted tiene para el país. Yo, además de que fui director del Hospital de Herrera, yo gerencié el Área 7 de Salud, o sea, la dirección municipal, que precisamente tiene que ver con las aplicaciones de las medidas. Cuando usted dice Área 7 de Salud, ¿está hablando? La dirección municipal del municipio. Lo que tiene precisamente que ver con la aplicación de las normativas y los reglamentos que tienen que ver con la prevención en la salud. Entonces, desde el 2003, la Organización Mundial de la Salud estableció una agenda que se llama EGI, estrategia que tiene que ver con la gestión integral del dengue, y se llama EGI, estrategia que tiene que ver con esto. ¿Qué pasa? Esa estrategia, si nosotros la llevamos, tal y como estableció, con los seis puntos que establece esa estrategia, no tenemos estos casos de epidemias, sí podríamos tener casos de brotes. Entonces, precisamente esa agenda establece y advierte en febrero sobre la posibilidad del aumento de los casos de dengue, no solamente en República Dominicana, sino en todo Centroamérica. Lo advirtió en febrero. Si tú ves un artículo del superintendente de salud, que es un funcionario del gobierno, que es un infectólogo famoso, Férez Iglesias. Ah, muy bien, sí. Precisamente en febrero se le advirtió al Estado Dominicano sobre eso, pero no ha tomado medidas, porque ellos estaban involucrados en asuntos personales, porque ellos no tienen una agenda nacional. Ellos tienen agendas particulares que no involucran al pueblo. Entonces, precisamente esa estrategia establece, primero, la atención del paciente. Segundo, la comunicación comunitaria. ¿Qué es lo que implica la atención del paciente? Apareció un caso, aparecieron dos casos, ese es un brote. Entonces, automáticamente nosotros, aparecen esos casos, entonces se da la voz de alarma a la población. Se comienza con la comunicación comunitaria. ¿Cuál es la comunicación comunitaria? Para integrar a todos los sectores sociales de esa demarcación, para que en esos puntos en donde están apareciendo los brotes, se tomen las medidas necesarias. Precisamente esa misma agenda, esos son seis puntos. El tercer punto tiene que ver con la atención del paciente. El cuarto punto tiene que ver, involucrado ya con medio ambiente. ¿Qué es lo que implica con el medio ambiente? E identificar los espacios en donde estamos en el medio ambiente, para, entonces, el quinto paso tiene que ver con la identificación de los espacios que producen los mosquitos, para la eliminación de los criaderos de los mosquitos, que son los vectores transmisores de esas enfermedades. Y el último paso tiene que ver con la parte que tiene que ver con la información epidemiológica. Si esos seis pasos se hubiesen cumplido, nosotros no tuviéramos la necesidad, porque primero la comunicación comunitaria le advierte a la comunidad de lo que está pasando. Se toman las medidas pertinentes, se involucran a las escuelas, se involucran a los colegios, a la junta de vecinos, a los ayuntamientos y a la sociedad en sentido general, se le orienta, entonces. Entonces, estamos hablando de un proceso local, entonces usted está activando en las organizaciones que son propias de esa desmarcación. Claro. ¿El gobierno puede influir también con la promoción, entonces, en lo mismo de la comunicación? Entonces, ya viene lo que se llama la promoción de orientación. Si el Estado Dominicano advierte a los medios de comunicaciones sobre lo que nos espera, porque además de eso se le advirtió a la Organización Mundial de la Salud, le advirtió que venían, el dengue tiene cuatro, entonces, ¿cuál es que iba a circular? Entonces, ya también estaba advertido porque aquí nacen alrededor, alrededor, en el país, alrededor de 130 mil niños por año. Cuando tú lo multiplicas por cinco, estamos hablando de 150, 650 mil niños. Esos niños están más expuestos, porque como no han padecido la enfermedad, no han tenido contacto, entonces, los circulantes que andan, entonces, esos niños son sensibles a ese tipo del dengue, de esa variedad. Son vulnerables. Son muy vulnerables. Entonces, ahí tenía que entrar a la comunicación efectiva, bioactiva, del Estado Dominicano, socializando con los medios de comunicación y advirtiendo de lo que estábamos a la espera. Pero, sencillamente, este gobierno ha demostrado que no tiene una agenda de salud, una agenda gubernamental que involucre al pueblo dominicano en ningún sentido de la palabra, porque todo ha sido fracaso tras fracaso. Porque yo me digo, ellos hicieron un decreto, creo que el 498-20, que crean el sistema de un equipo de salud, que yo le hablo, ¿no? Entonces, ¿por qué no activaron? Al gabinete. Al gabinete de salud, el 498-20, que crea el gabinete de salud. ¿Por qué no lo activaron en ese momento? Bueno, aquí hay un gabinete de salud, vamos a activarlo, porque ya se nos dijo en febrero que estamos a la espera de un aumento extorbitario de los casos de dengue. Entonces, sencillamente, no se preparó ahora. Hay que buscar un culpable. Y como ellos siempre viven buscando culpables, entonces, ahora culpan a los pediatras, ahora culpan a los especialistas, ahora culpan a las clínicas privadas. Eso es un abuso. Lo primero era no admitirlo. Exacto. No existía, pero ahora que esta semana el AMA lo admitió, de que sí, que es verdad, entonces ahora nos buscamos el culpable. Y son los médicos. Porque no hay necesidad, o sea, ahí hay boletines. Por ejemplo, en la semana 37 ellos tenían que comenzar a funcionar, pero ya vienen a dar la información en la semana 40, 41, cuando ya estaba debordado. Explíqueme eso, porque Cárdenas, el ministro de Salud del PLD, dijo que como que estaban operando con el informe número 37 cuando debía ir el 42. Sí, ya eso es así. O sea, ya en enero, que donde se involucra la semana 37 ellos comenzaron, tenían que comenzar las estrategias. Como yo le decía, esa estrategia que ya está definida desde el 2003, vamos a aplicarle solamente la aplicación. No había que inventar, no hacer nada. Es solo aplicar, porque eso está ahí. Entonces, yo lo que me llama la atención que los representantes de la Organización Mundial de la Salud en el país se han callado también, no han dicho nada. O sea, nosotros tenemos representantes de la Organización Mundial de Salud y no habían advertido. Y que lo habían advertido, entonces, tampoco sale a los medios de comunicación a comunicarle al país que sí se le advirtió al Estado Dominicano de que tenía que tomar las medidas preventivas para evitar, porque el dengue es una enfermedad que si la población está bien orientada, si está bien organizada, y aquí ya hay mecanismos que nos permiten con la tecnología informar de manera masiva a la población. No es como antes, porque tú lo puedes informar por los diferentes, las vías de informaciones, a través de los medios digital, a través de la Internet, a través del Instagram, de Facebook, de los medios de comunicación masivos. O sea, ahora no hay forma de tú decir que no puede comunicar, porque este es un mundo comunicado, este es el mundo de la tecnología. Entonces, a mí me apena que tengan que morir, porque déjame decirte, también la alarma comienza cuando comienzan a morir los niños de las clases medias, cuando comienza el hijo del médico. La explosión del hijo de dos médicos. Es que hace la explosión, pero durante los niños pobres estuvieron muriendo y nadie informaba nada. O sea, tuvo que venir la información de que eso le estaba dando duro a la clase media para poder estallar y comenzar ello. Entonces, a tomar la medida, las medidas que tenían que tomarla, entonces la tomaron ya cuando el brote, cuando la epidemia, cuando ya había una epidemia que tenía que comenzar cuando comenzaron los brotes. Así es. Mira, ¿y quién tiene la responsabilidad? Porque uno oye Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, pero ¿y el Ministerio de Salud Pública? Es el Ministerio responsable. Ahora, el Servicio de Salud lo da Mario Lama. Ahora bien, prepararon los hospitales, los hospitales estaban preparados para esa demanda, porque yo y a Mario Lama, que sí se está haciendo el PCR en todos los centros. Ahora bien, se le informó a la población, se le dio las condiciones a todos los hospitales, a los centros de salud de atención primaria para manejar el PCR que hay que identificar en los tres primeros días el dengue, que no hay que esperar el quinto al sexto día. Entonces, todo eso tenía que tener el Servicio de Salud preparado para ahora. La acción de prevención le toca al Ministerio de Salud Pública y la ejecución de los casos a abstenciones le toca a Mario Lama. ¿Y por qué el presidente de la República y el vicesecretario de Asuntos Comunitarios de Salud decían como que había descendido el tema del dengue? Sí, porque había descendido masivamente a los barrios, él tenía razón. O sea, el dengue descendió a los barrios, o sea, bajó de manera masiva. Eso fue lo que él quiso informarle al pueblo, no que había disminuido. Y cuando usted dice que había descendido, cuando ellos dicen que había descendido, ¿qué era lo que estaban explicando? Bueno, que ya no estaba solamente en los sectores populares, sino que ya había tocado los sectores de clase media. Porque eso es lo que es de manera irónica que le estoy diciendo. Eso es claro. Le estoy diciendo que es una ironía, ¿no? Ah, bueno, porque es que el pueblo se equivocó en ese sentido. Mire, estos temas que han aparecido, temas de influencia y otros virus, eso está dentro de lo que el capítulo de... Si, ya en esta época por los cambios climáticos, eso se espera, eso está establecido también. La Organización Mundial de la Salud advierte siempre a todos los países, sobre todo del cono sur en América, sobre todas esas pandemias, todos esos brotes de virus que aparecen. Entonces, se hace una combinación y se afecta. pero... Pero hay que hacer un proceso de vacunación, de contacto con la gente, de orientación. Claro, claro, es que ese precisamente es el... la responsabilidad del Ministerio de Salud. Por eso tiene en cada provincia, en cada municipio, un representante de salud en el cual se le bajan las estrategias que hay que tomar por cada caso, porque en cada mes del año, en cada trimestre del año, son diferentes acciones que hay que tomar porque, por ejemplo, en la lluvia hay que tomar la estrategia para evitar, por ejemplo, los casos de la ectopira, porque las lluvias, la desbordación de las cañadas afectan a las madrigadas de las ratas y las ratas emigran a los hogares pobres, arriba, en donde están los utensilios, orinan, entonces contaminan y entonces viene la ectopirosis. Por eso es que cuando hay lluvia hay que alertar a la población sobre las posibilidades de la ectopira. Pero eso no se ha hecho. Bueno, es que aquí no hay ninguna campaña preventiva en los medios de comunicación. no hay campaña preventiva sobre eso. Por ejemplo, a la alerta sobre qué puede y qué tú debes hacer como morador frente a cada caso. Mire, el ministro que viene del sector privado ha hecho una especie como de gira por los pueblos y hacen unos operativos en la provincia y de este... Eso es bulto. ¿Qué significa eso en materia de política pública? Es que precisamente el ministro no tiene que estar en eso. ni el presidente de la república debe estar en eso. Son los directores de salud provincial y de municipio que tienen que estar día a día para evitar del que el ministro salga. Pero si a esos directores no se le dan las orientaciones, no se le bajan las normas, no se le bajan las estrategias para que la aplique, no se le bajan los recursos, porque están usando los recursos en otra cosa. Ellos estaban enfocados en la campaña interna, ellos estaban enfocados en que Abinader, hacerle entender al pueblo que Abinader tiene un 60, un 70%. Entonces, ellos están en eso, están enfocados solo en eso. Y las grandes inversiones la están haciendo en promoción de sus campañas, no la están haciendo en promoción de salud para evitar las desgracias que hoy está padeciendo nuestro pueblo. a mí me inquieta mucho la participación de las mujeres en los medios de comunicación, representan los barrios y campos. Hemos visto señoras hablando de que sus niños tienen situaciones graves, que van a hospitales y que no hay ni siquiera jeringuillas, y una serie de problemas. Aquí, ahí, el Robert Reed, hay una situación crítica. Un escándalo, un escándalo trae escándalo. Por primera vez en la historia de la medicina, han renunciado tantos directores unos tras otros. De centros hospitalarios. De centros hospitalarios, porque sienten que son el primero médico responsable y que no van a asumir la desgracia de la falta de inversión y de la falta de apoyo que hay que darle a un hospital de las autoridades actuales. Y han tenido que renunciar tú como periodista investiga a ver en qué parte de la historia en tres años aquí han renunciado más médicos, directores de hospitales que en toda la historia nunca se ha visto. Pero a otros lo cancelan también. Pero a otros lo cancelan porque están enfrentando la situación. No quieren ocultar. Por ejemplo, tú ves los videos del hospital, de los hospitales en estos momentos y dan pena. O sea, cuando tú entrevistas a la madre en los centros hospitalarios, te dicen que hasta esa jeringuilla tiene que comprar. Eso hace mucho que había desaparecido. Ese peloteo que hoy hablan, tanto Mario Lama como la directora de un hospital que hablaba del peloteo, ya eso había desaparecido. porque nosotros en el gobierno se establecieron las estrategias de cómo se hacen los traslados de un hospital a otro, de un centro médico de salud a otro. Todo eso se estableció y está ahí, pero ellos sencillamente dejaron caer el 911, dejaron caer los programas que son sensibles, como son los programas de alto costo. Eso es terrible. las quejas que se oyen sobre ese particular. El director del INCAR está gritando. ¿El del INCAR? Sí, el del cáncer está gritando. Ah, sí, sí. Ustedes lo oyeron gritando. Sí. Porque sencillamente la salud en este país no solo está en crisis, sino que es caótica. Y ahora los responsables son los responsables centros de salud privados, los pediatras, los infectólogos y los especialistas de la incapacidad de la ejecución de las estrategias que tenían que tomar para evitar la muerte por dentro. Bueno, ese sector profesional está estremecido y ha reaccionado de manera airosa, incluso han emitido comunicados. Prácticamente están, lo mínimo que están pidiendo del director de salud que se retracte. Doctor el próximo lunes estaremos con ustedes. Sigan la programación N Noticias y todo lo que es la parte de opinión de N Televisión. Buenas tardes y feliz fin de semana. N Televisión N Televisión N Televisión N Televisión